El intendente de Huazucua, en el departamento de Nienbucú, fue detenido por un caso de violencia intrafamiliar. Él habría querido asesinar a su expareja sentimental. Según la denuncia formalizada ante la policía por Shirley Elisa Ferreira, el intendente César Sánchez Machado llegó cerca de las 2 de la madrugada de este jueves hasta la casa de la mujer, quien en ese momento se encontraba en compañía de Juan Carlos Martínez, el jefe comunal, con arma en mano, irrumpió en la vivienda y empezó a forcejear con ambas personas, que le quitaron el cargador de la pistola para luego salir de la casa. El intendente Sánchez Machado se quedó solo en el lugar y empezó a destruir todo lo que encontraba a su paso, incluyendo un automóvil, relató la mujer, quien recordó que no fue la primera vez que era agredida. Esta vez creo que se le fue la mano. Y si no hubiese sido por mi valentía, porque pensé en mi hijo, tengo un hijo de 10 años. Porque pensé en él, tuve que enfrentarle. Y pasó esto, estoy viva de milagro, eso es lo que puedo decir. Y él entró con alguna arma, con arma, estaba... Entró con su pistola. Y le rogué y le pedí por favor. Y no le daba nada. Pensé en mi hijo, le dije, porque él dice que le quiere a mi hijo como el suyo. Y le dije, pensé en él por favor, le dije, soy lo único que él tiene y no merece crecer sin ninguna madre. Y me dijo, vos hubieses pensado eso antes de dejarlo. Le denuncié a él en varias oportunidades donde también fueron daños materiales. Y siempre terminé arreglándome con él y pensando que se iba a cambiar. El intendente de Guazucuá, César Sánchez Machado, quedó detenido en la Jefatura de Policía de Niembucú a disposición del fiscal Federico Solano López. ¡Gracias!